Armas, granadas y material explosivo incautaron a los policías en la intervención a un canal de televisión donde este martes irrumpió un grupo de encapuchados, ahora detenidos, informó el comandante general de la policía César Zapata. Gabriel Campos de la Agencia F nos da los detalles. Tras intervenir el canal de televisión, en el que irrumpió un grupo de encapuchados, los cuales ya fueron detenidos, la policía ecuatoriana confirmó que fueron incautadas armas, granadas y material explosivo. Su comandante general, César Zapata, informó cómo fue el operativo en el que se recuperó el control del medio de comunicación. En primera instancia hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprehendidas, van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. De igual forma, el comandante policial de la zona 8, Víctor Herrera, dio parte positiva sobre el estado de las personas que habían sido retenidas por los encapuchados. La acción oportuna de la Policía Nacional ha permitido que estos 13 delincuentes fueran ya neutralizados y que todos los secuestrados hayan salido en buen recaudo. No tenemos novedades con ello, sin embargo tenemos varios alfilos en la ciudad que estamos atendiendo con los diferentes servicios. Las autoridades presumen que los detenidos hacen parte del grupo criminal de Tiguerones. Por su parte, el secretario de Comunicaciones, Roberto Izubieta, recordó que el presidente Daniel Novoa firmó un decreto donde reconoció que hay un conflicto armado interno en el país y en el que ordenó acciones militares por parte de las Fuerzas Armadas. Esta noticia sin más a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.